¿Tú vas a salir a ver el ambiente de Halloween, Manoli? Eva, Maruja, yo para ver fantasmas me meto en el Tinder. Bueno, no solo Tinder, en Facebook, Instagram y sobre todo LinkedIn. Hay unos cuantos también. Mi niño tenía una fiesta de Halloween, ¿no, Maruja? Sí, mi niño tiene esta noche una fiesta de Halloween. ¿Y de qué va a ir disfrazado? Pues mira, Manoli, mi Bernardino me ha dicho que quiere ir disfrazado de político. Maruja, niña, y la tu hija, que se trata de dar miedo, no asco. Ya, hija, eso lo he dicho yo también. Ahí. Sí, pero el San Peñao, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que lo he disfrazado del alcalde de Madrid, el José Luis Martínez Almeida. Que este, si ya da miedo de día, le parece una gárgola. De noche da más miedo que la monja de Expediente Warren. Por cierto, me enteras por la Angeline de lo de tu marido, lo del curro, que la salió a trabajo. Cómo no, la Angeline, es una cotorra. Menos más, hija, porque tiene un nombre que no hace justicia con su personalidad. Va a trabajar en su vida, tu marido, vamos. Sí, mi marido está trabajando. Y además con un puestazo. Pero bueno, lo que quiero saber, ¿de qué le ha salido trabajo? Que cuando me lo estaba contando la Angeline por teléfono, se le fue la batería. Está por encima de 127 personas. ¿Por encima de 127 personas? Un puestazo entonces, ¿no? De enterrado en el cementerio. Vaya. Pero bueno, ¿dónde estás tú ahora? Que puso mucho aire. Que ha ido a llevar a tu niño a la fiesta de Halloween. Pues estoy en el cementerio. Que ha ido tú ahora al cementerio con la hora que es. Lo había disoyado al curro por el WhatsApp. Anda y vete a trabajar con tus muertos. Porque claro, como está de enterrado en el cementerio, y él se la toma como una pelea, y me deja de contestar los mensajes. Entonces me he venido aquí al cementerio a buscarlo, porque yo estaba preocupado por él. Bueno, hija, ¿y no te da miedo? Y gindama, y al cementerio, y majestad, no sé. Mira, Manoli, a mí de chica me daba miedo la oscuridad, la bruja, los fantasmas, los zombis. ¿Y ahora qué te da miedo? Y ahora de mayo me da miedo la luz, el agua, la hipoteca, las letras del banco, del Santander, del coche. Hasta los suministros, Manoli, hasta los suministros. ¿Baruja? Niña, Maruja, no me estoy enterando muy bien. ¿Qué hace esta niña ahí? ¿Caminando sola por el cementerio a esta hora de la noche? ¿Es conmigo, Maruja, o está hablando con otro? Niña, Maruja, ¡iña! Sí. ¿A ti no te da miedo caminar sola a esta hora de la noche por el cementerio, hija? ¿Cuando estaba viva? Sí. Yo tengo la cobertura entera. Cuando estaba viva me va a decir, me voy a ganar los muertos, la niña. ¡Maruja! Igual se ha dado cuenta que esto era a cobro revertido. Desde luego, con lo tonta que hay para unas cosas y lo avispas que hay para otras. Es que... no entiendo. ¡Muentito, sonríe! Para cuarto milenio, para Iker Jiménez. Con esto me hago yo famosa. Se me olvidaron. ¡Haz ti, corre, coño! Por un peo, aquí me veo. Yo sigo diciendo que no llevaba tanto tiempo caducar yogur. ¡Muentito, sí! ¡Muentito, sí! ¡Muentito, sí! ¡Muentito, sí!